Amigos, continuamos aquí en Buenos Días Latino y como todos los jueves les presentamos lo mejor de Valderrama Spa. Vámonos para allá. Este segmento es presentado por Valderrama Spa, donde la salud y la belleza es lo más importante. Teléfono 352-484-9452. Buenos días, latinos, y bienvenidos nuevamente aquí a Valderrama Spa. Me encuentro con Mabel Valderrama, su dueña. ¿Cómo estás? Hola, Mabel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Estamos aquí en Osciola Parkway Valderrama Spa, donde la salud y la belleza es lo más importante. Y hoy, Mabel, hoy estoy aquí porque necesito cara, cuello y manos. ¿Qué vas a hacer conmigo hoy? Vamos a hacer un excelente tratamiento, donde te voy a humectar, te voy a limpiar tu rostro, voy a exfoliar y te voy a dar una dosis de vitamina tópica sin que tú lo sientas. ¡Wow! Eso suena fabuloso. Mabel, ¿cuántas veces o qué es lo recomendable? ¿Cada cuánto tiempo nos debemos hacer un facial? Cuando menos deben hacerse un facial una vez al mes, yo lo recomiendo que venga para un tratamiento donde te voy a rejuvenecer dos veces por semana, durante cinco semanas. Y después vienes a visitarme únicamente una vez al mes. Una vez al mes. Pues amigos, vamos a ver qué Mabel tiene para nosotros. Vamos a ver todo el procedimiento. Va a quedar mi cara humectada y libre de signos de expresión y de cansancio. Y también tengo entendido que utilizas una técnica con una maquinita. Sí, una maquinita de pulsaciones galvánicas que trabaja con iones positivos y negativos. Esto nos va a ayudar a que tu piel se vaya nutriendo, reafirmando, cerrando poros y sobre todo eliminar las líneas de expresión. ¡No puedo esperar amigos! Así que los dejo. Vámonos, me voy yo. Ahí, esto aquí es un oasis de paz con Mabel Valderrama en Valderrama Spa, Osteola Parkway. Ahí los dejo. En Valderrama Spa, utilizamos una maquina de iones positivos y negativos para hacer sus faciales. Los beneficios que tienen con esta maquina es de que vamos a limpiar a profundidad porque trabaja desde la dermis. De tal forma que desde la dermis vamos a humectar, vamos a limpiar y vamos a vitaminar. De esta forma también vamos a levantar el colágeno que tenemos dormido, que dejamos de producir a partir de los 20 años. Al trabajar los faciales, obviamente trabajamos el cuello. El cuello es una de las partes que normalmente nos olvidamos de cuidar, pero en Valderrama Spa lo tenemos muy en cuenta, muy en consideración, porque si te ves linda de cara, tu cuello debe permanecer también igual de bello. De tal forma que con un solo facial se pueden dar cuenta de la diferencia que hace el trabajar con iones positivos y negativos, porque nos va a rejuvenecer la piel, nos va a humectar y nos va a reafirmar y a cerrar poro, que es lo que más nos interesa para que el cutis se vea realmente sano. Independientemente, por supuesto, de ir borrando las líneas de expresión que se van creando con el paso del tiempo y con la falta de humectación. Los radicales libres que existen en el ambiente, pues también nos van a ir ayudando a deteriorar el cutis. Cuestión de que con la máquina de iones positivos y negativos vamos a ir recuperando esa humectación que se va perdiendo con el paso del tiempo. En Valderrama Spa no invadimos el cuerpo. Todos nuestros tratamientos son tópicos de tal forma que son estéticos. ¿Qué mejor que realmente estar al pendiente de todos estos tratamientos, Emilio? Lo que ella dice, los radicales libres dañan muchísimo el rostro, el cuello y hay que estar muy pendiente. Y Valderrama Spa nos está enseñando lo que tenemos que hacer para mantener lo más posible la belleza de su cutis y de sus manos. Y bien que lo hacen. Y fíjate tú que una cosa que yo nunca había pensado, ¿no? ¿Cómo que no? En el cuello. El cuello es un... El cuello conecta la cabeza con el cuerpo. Normalmente, sí, ¿no? En algunas personas, sí. Pero en el cuello se nota mucho la edad. Esto me lo dijo una vez Charitín hace unos años. Me decía, no, porque estábamos hablando de belleza, ¿no? Y entonces, pues, me decía, no, el cuello es quizás lo más importante porque es ahí donde están los signos de la edad y después, claro, con la papada y todas esas cosas. O sea que Valderrama Spa es... Ya sabes, así que con este fabuloso tratamiento, amigos, para rostros, manos y cuellos. Seguimos aquí con más de... ¡Gracias!